El Pintor Artístico Cuando estaba en la Universidad de Madrid me fui animando a quedarme por esta zona y al final, pues lo que te comento, 35 años viviendo en este barrio. Entonces, cuando ya yo empecé a conocer un poco Madrid, vi que efectivamente esta zona me gustaba. Me gustaba porque era una zona joven, una zona dinámica, una zona donde el mundo bohemio, pues aquí funcionaba bien. Y entonces, estuve viendo pisos y me alquilé un piso con un par de amigos que hacía, que estudiábamos en aquel momento. Yo me puse a hacer en aquel tiempo Bellas Artes, la carrera de Bellas Artes, y ya poco tiempo después, ya después de terminar la carrera, estuve ojeando por aquí y por esta zona a ver si había algún piso y fue ya cuando me decidí que me gustaba como para vivir comprándome un piso aquí en Madrid y poder tener ya mi estudio en esta zona. Yo creo que en España ahora estamos viviendo malos tiempos para el arte. Hemos tenido una época atrás en la que vivir del arte era posible. Yo he vivido de la pintura, yo me he movido como artista profesional, yo terminé la carrera de Bellas Artes, no opté a hacer posiciones para profesor de instituto o de colegio y sin embargo vivía de la pintura. Tengo aquí a mi derecha lo que son los pinceles con mis pinturas, aquí tengo una mesa donde voy apoyando y voy haciendo a veces las mezclas y luego pues aquí el caballete me da una luz de aquí desde mi izquierda que me viene muy idónea para pintar. Bueno, Malazaña siempre ha sido un barrio con cierta atracción, con cierto magnetismo. Yo creo que la gente viene aquí un poco a ver lo que es Malazaña y a ver el barrio, a visitarlo, a tomarse su copa, a divertirse y efectivamente luego se marcha y nos quedamos los de siempre, nos quedamos los que vivimos en este barrio.